bienvenidos a un nuevo vídeo y les voy a mostrar cómo tener huevos duros para decorar la mesa de pascua esta es una costumbre más que nada de algunos países de europa no es tanto de latino américa pero la verdad que quedan muy buenos para la mesa de pascua son dos técnicas una es con espuma afeitar y colorante de tortas digamos el colorante de repostería y la otra vez con cáscara de cebolla básicamente se los resumo una forma es pasar los huevos por espuma afeitar con el colorante para tortas es importante que el colorante sea comestible en este caso voy a usar de repostería porque vamos a tener la cáscara pero puede ser que un poquito de colorante pase al huevo así que bueno en este caso si es colorante comestible no hay ningún tipo de problema no no es peligroso para nada y la otra forma es poner a hervir los huevos con cáscara de cebolla que la tenemos que atar con un hilo para que esté en contacto la cáscara de cebolla con el huevo básicamente es eso pero bueno ahora les muestro bien en detalle voy a usar colorante este colorante común de cotillón y espuma a afeitar así un poco porque siempre un poquito se agrada la espuma a afeitar colorante un colorante en realidad que es líquido que te tiras gotitas y sería más práctico en este caso pero no importa yo uso lo que tengo en mi casa bueno insisto lo ideal es tener el que es líquido porque este es más para mazapán porque es en pasta en medio tuve un enchastre pero no importa que va a quedar bien hice negro con azul acá dice verde y acá dice naranja bueno y vamos así pasándolo por la espuma sin tener mucho cuidado no porque la idea es que así más o menos van a quedar lo que tiene que se te mancha todo el guante vamos a agarrar un poco así con una pinza a ver qué pasa yo lo hice hace como 3-4 años no me acuerdo bien como era con la pinza va mejor bueno ahora ya se va deshaciendo la espuma esperamos no sé después de una hora más o menos hora y pico así es como quedan hay que limpiarlo con servilleta porque yo recién limpié uno con agua y el agua como que le barre todo le saca todo todo el colorante con la servilleta que se consola mejor el color y otra forma es con cáscara de cebolla sacamos la cáscara es importante que sean pedazos grandes porque si son pedazos chiquitos no no lo vamos a poder usar porque necesitamos envolver el huevo con cebolla tiene que estar en contacto la cáscara de cebolla con el huevo tenemos que envolverlo con cebolla es un poco complicado la verdad que no es muy fácil pero con un poco de práctica sale un pedazo de hilo largo así tenemos bastante para darle vueltas es importante que como ya dije que esté en contacto la cáscara con el huevo y ahora con hilo el bono de coser el que tenga la mano bueno tampoco es tan difícil ahí como podemos un par de vueltas con hilo y ya estamos esto lo pueden hacer con huevos huevos de color que son marrones ahora van a ver cómo queda o también lo pueden hacer con huevos blancos pero no es necesario si tienen de color de color los otros lo de la espuma afeitar no con huevos blancos porque si usan huevo de color queda raro porque al tener un fondo medio oscurito medio marroncito le va a quedar bien y así quedaron los huevos envueltos con cáscara ahora los voy a poner a hervir esta es la cáscara que no sobre podemos ponerlo acá pero insisto yo una vez lo hice sin atarlos a ver que pasaba y no funciona tiene que estar en contacto la cáscara con los huevos dejamos que se enfríe en media horita y le sacamos el envoltorio este es el resultado final quedan tipo como veteados quedan así con este efecto no si son los huevos de color quedan como más oscuros quedan lindos también porque ya tienen un fondo más oscuro más el veteado que le da la cáscara de cebolla un tipo para un taxi pregunta cuánto vale un taxi hasta el aeropuerto 50 dólares y si me lleva la valija no llevar la valija es gratis bueno lléveme la valija y yo voy caminando y y y